En su celular, en un computador o donde sea, siempre en TVTiempo.cl tenemos el pronóstico para ustedes. Bienvenidos. Este viernes se registraron altas temperaturas en los valles de Atacami y Coquimbo. Hubo 32 grados en Copiapó, 30 en Vicuña. La máxima en Santiago llegó a 18 grados y precipitaciones desde los lagos hasta el extremo austral. Este frente va a generar precipitaciones para el sábado entre las regiones de O'Higgins y Magallanes. Revisemos el detalle. La costa del extremo norte, nublado, escasas nubes, soleado el interior. En Atacama, junto al mar también con nubes, así amanece también el interior pero se despeja Coquimbo de nublado y probable niebla parcial en el borde mar. Entre nubes y sol en los valles también caen las temperaturas máximas. Mayormente nublada se presentará este sábado la región de Valparaíso. La tarde estará un poco más fresca. Solo nubes en O'Higgins, probable chubasco serpentino en el sur de la región. Maule, precipitaciones pasado mediodía. Lluble, río, río. Comienzan el fin de semana con racha de 60 kilómetros por hora de lluvia, rato intensa, la misma que se prolonga hasta la Araucanía. Hacia el sur. Seguirá lloviendo con fuerza por momentos en los ríos y los lagos, junto a vientos de 60 kilómetros por hora. Aysén, precipitaciones que en la región de Magallanes caerán de manera aislada. Pronósticos insulares, con Fernández, chubascos matinales, precipitaciones y viento de 60 kilómetros por hora en Rapanuí, nevadas al terminar el día en la isla Rey Jorge. Sábado completamente nublado en la región metropolitana, con una mínima de 7 grados en Quintana Normal. La tarde anticipa una baja en las temperaturas máximas. 16 grados espera para el centro de Santiago. Vamos a la proyección. En el norte, la cuesta es nublado, escasas nubes, el interior despejado. En el centro, domingo y lunes, estará con escasas nubes. El martes se va a nublar y las temperaturas máximas en los valles estarán cercanas a los 20 grados. En el sur, el domingo, precipitaciones entre los ríos y Aysén, que el lunes y martes se extienden hasta la Araucanía. Termina el informe del tiempo, pero los dejamos invitados para que no se pierda este domingo las historias de Alerta Aeropuerto, en nuestro fin de semana con la XL en TVN. Estén muy bien. Hasta pronto.